Tantos problemas y aún no encuentro solución El mundo gira y yo me quedo en estado de confusión Cuento los días con eventos que ocurren alrededor Sigo en mi universo aislado de conversación Pocos me notan en la esquina mientras los observo Y los que notan no se acercan ni yo a ellos Yo solo miro y no comento Nunca actúo pero pienso Soy el espectador, testigo en silencio Vivo sin tener rol, no tengo ni un libreto Soy el extra en la película El que a nadie le importa y olvida Mi nombre no está ni en los créditos Mi identidad siempre es secreta aunque pase el tiempo El manique atrapado en polvo obsoleto De poco a poco me consume el aburrimiento Las telarañas van forrando mi cerebro Soy el espectador, testigo en silencio Vivo sin tener rol, no tengo ni un libreto Soy el extra en la película El que a nadie le importa y olvida Mi nombre no está ni en los créditos Pasan las escenas, no me queda otro remedio Que fingir que me interesa la pelea Y el discurso del villano Siempre pierde contra el héroe campeón Quiero ya que griten, corte se acabó Soy el espectador, testigo en silencio Vivo sin tener rol, no tengo ni un libreto Soy el extra en la película El que a nadie le importa y olvida Mi nombre no está ni en los créditos Mi nombre no está ni en los créditos Mi nombre no está ni en los créditos Es decir, sí, ahora es el extremely funky